¡Bienvenido, aspirante! Hoy día voy a reclamar a Electro de 4 estrellas que lo gané en la arena Unión Mimpia. En esta oportunidad estás viendo dos versiones de Unión Mimpia, una del 23 y otra del 27. Es que esta del 23 me olvidé reclamarla y dije, bueno, vamos a dejarla y la añadimos en el video último. Ahí está Electro y Venom Pool. Curioso está que fui a jugar Pandemonium en normal para poder duplicar por primera vez a mi Venom Pool. Y mira, ahora lo tengo triplicado prácticamente. Ahí está, Electro y Venom Pool de la arena Unión Mimpia también del día 27. Con esto recién me obtengo a mi Electro y a la misma vez lo duplico. Entonces vamos a ir a la parte del interfaz a ver cómo me fue. Bien, acá como puedes observar es Electro y Venom Pool, mi rango. Ajá, ahí están los tres primeros, como siempre ahí está el ruso. No sé si el ruso es el que saca del tercer puesto, está jugando de anaseada arena, creo yo. Siempre sale ahí, siempre, siempre, siempre. Por ahí estoy yo con 4.283.251 puntos, aspirante. Así es, así es, así es, así es. Y acá pues acá vamos a ver cómo... Vamos a ver un ratito, no carga. Ahí ya cargó. Ahí está, de los mejores del 1 al 5, mi premio, mi rango. El Venom Pool para los 400 primeros, se ve su rango ahí sin maestrías. Y bueno, ahí estoy yo, los premios del 6 al 10, 11.30, 31.60, 61.100. Vamos a ver, ahí está el premio que les digo de Unión Mimpia, la versión, el round 1. Está por vencerse en un día y para abajo se ve mi rango delante del otro. 3.304 esta vez. Solamente fui por Electro, no me esforcé mucho tampoco. No es que necesitaba hacerlo o algo parecido porque yo creía y creí que con esos puntos lo sacaba y lo saqué. Ahí está, entonces vamos a reclamarlo de una vez. Creo que no hay mucho que decir. Reclamar. Muy bien. Ahí tenemos, luchadores por uno. Vamos a ir a verlo primero a Electro, ¿no? Así de por sí, como está. Electro es muy bueno en potencia. Muy bueno en potencia, eso sí. Mira mi Electro de 3 estrellas como está primero. Justo primerito de todos los 3 estrellas para que te des cuenta lo bueno que es en potencia. Y nada, también es bueno para guerra, un buen defensor. Por eso es que lo he querido duplicar. No, necesariamente tienes que duplicarlo para que funcione bien. Pero bueno, ahí está, ¿no? Nuestro Electro. Ahí está. Vamos a ir a la parte de mejorar. Yo me acuerdo que Electro tenía otro ícono al inicio. Sí, 1240. ¿Tenemos todo lo necesario para ascenderlo? Sí, tenemos todo lo necesario. 1244 de potencia. 2164 de vida. Y 439 de ataque. Electro táctico. Está desbloqueado. Pero adivina cómo lo voy a desbloquear. Repitiéndolo nuevamente de la misma arena. Entonces me voy a inicio. Nueve la parte de almacén. Y me voy a mi último premio de Unión Impía. Donde... Bueno, ahí lo tengo nuevamente y lo voy a reclamar, reclamar. Con eso lo reclamo y lo duplico, aspirante. Así es. Lo duplico. Mira, vamos a la parte de acá. Vamos a ver si ha subido, ¿eh? Vamos a ver si ha subido. Tal vez nos da una sorpresa y ha subido. Ah, no. No ha subido mucho. Ahí está. 1280 horas de potencia. Ya está repetido. Vamos a la parte de información directa. Y ahí está el electroestático nivel 1. Así es, aspirante. Cuando duplicas un héroe básico de la arena de 4 estrellas, siempre va a ser por 1. Ya te lo he mencionado antes. La atmósfera se carga de energía a medida que los contendientes acumulan poder. Y esto aumenta un 16% el índice crítico de electros, según el poder, que reúnan él y su rival. Así es. Todo tiene que ver con la acumulación de poder. Y cuando estamos en batalla, tú sabes que uno utiliza bastante los poderes y el enemigo también. Así como que no es tanto, ¿no? Al menos que tú no quieras tirar tus poderes, ¿no? Y así lo haces. Ahí están las habilidades, los porcentajes que varían. No hay mucho que ver acá. Baja ataque. Los oponentes que te golpean reciben un daño energético proporcional a 25. Esas son las espinas. Vamos a ver cuando lo asciendes y cambia, ¿no? Bueno, nada por aquí. Vamos a ver cómo está en la alianza. Es curioso, mira. Esto es lo que te quería mostrar. Un miembro de esta alianza que tenía este personaje, Electro 4 Estrellas, Venom Pool. Y un miembro de esta alianza que tenía este personaje, Electro 4 Estrellas y Venom Pool. Curioso, ¿no? Muy bien. Vamos a ver la parte de misiones de alianza. Ascenso del aspirante. Vamos a ver si he hecho puntos de esa forma. Mira. Reclamándolo dos veces. He hecho solamente 125 puntos. Yo estaba en cero. Y he hecho 125. Curioso, ¿verdad? Bueno, aspirante. Esto es reclamando a Electro. Yo no lo tenía. Así que... Ahora yo lo tengo. Muy bien. Y nada. Me toca ascenderlo dentro de poco. Dentro de poco. Lo haciendo aspirante. Así que... Tesoro lo ves en mis directos y en mis batallas. O tal vez lo suba también. ¿Por qué no? Así que... Si te gustó este video, dale like. Compártelo. Cualquier comentario, déjamelo por ahí. Al final del video salen mis redes donde puedes encontrar parte de mi proceso día a día. Cosas curiosas sobre Marvel. Y hablar conmigo largo y tendido, por supuesto, ¿no? Conmigo ya es hasta aquí. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!